De los reinos sometidos 1. De los reinos sometidos en el ser, sus domésticos, soñando entre el fango, escarbando la tierra, parece buscar un lugar para su vida. No es posible que esta realidad de residuos y una que otra sidra es perversa la historia de los tres barranitos del certero cubial en la garganta, mis gritos desaforados. Pasto y Macauro exhibir nuestro cuerpo a la ciudad, que acude con sus talegos y los últimos céntimos para obtener algo de mis entrañas. 2. De los reinos sometidos, el de la vaca, con lengua atraciopelada y ojos descompuestos, dándole alaridos cuando su turno toca, aunque se le recomienda resignación y silencio al ser transportada en camiones cuando el mundo duerme. 3. De los reinos sometidos, el del cangrejo, en su atmósfera plástica y acuática, en su planeta rojo o violeta, es el río el que corre hacia atrás. Él solo se desplaza para alcanzar la transparencia, la pureza. 4. En una mañana en que la luz asoma de manera tímida, él sabe y comprende que todo está destinado a las entrañas vulgares de otras especies. 4. De los reinos sometidos y destinados al fuego, a los largos comedores y allí a los diandantes, el reino animal, vegetal y mineral, pero también en de los fantasmas que vienen o regresan con ebriedad y rencor, con ebriedad y culpa, con ebriedad y dientes apilados. Se desprenden las agrias carnes entre las manos finas y certeras del oficiante, el cocinero, ojos apacibles, mirada piadosa, acostumbrado a estas ceremonias. 5. Para cerrar esta serie, de los reinos liberados, el de los gatos, salvo algunas subespecies felinas que perdieron su espíritu animal en condominios humanos o con puntos cerrados. Intachable y seguro de sí, conoce la precaución de los actos. Divinizado por antiguos reinos, hoy su territorio son las azoteas desde donde contempla los tiempos del terror. Se sabe que por las noches son pardos. Tal vez su único delito, algún antiguo román se lo recuerda, es contarle a su gata y ser nada más un ratón. Ejercicio poético número uno, para Juan Ojeda, a quien tampoco conocí. Uno, basta ya de patrañas y viejas andanzas maniqueas, de los vómitos en las letrinas, espacios amplios y fríos con azulejos traídos de oriente, por romanos insatisfechos que volvían nuevamente de largas campañas a las mesas de los comedores y luego a las letrinas. Eso sí que era un discurso ecológico. Sus esclavos, ricamente ataviados, se confundían con los amos, Patricios ellos, o cualquier otra cosa. en orgías descomunales, vuelan virus como pájaros brillantes entre los ríos de sangre que han alimentado la embestida de los espíritus enfermos, de los jugos, que ascienden entre las más finas edas del callo de Luz César y como se sabe, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es un asunto de nunca acabar. Las espadas brillantes entre la carne que se abre y las puertas del senado de los templos. Así la decadencia como esa puna de todas las espermas y ciudades transformadas en callejueras donde los rostros asoman, se reconoce entre la gangrena y los sabios. Ahora, caminando entre la diecinera y la calle 24, más golfos que los puyaderos romanos o las noches a tus ruinas, despreciables o doctas pasivos con maridos caprichos peinados a los salsas. Las basuras de todos los detragos de nada han servido. Con razón, los chinos quemaron bibliotecas y grandes corrupciones de paisajes. Con patos salvajes e ideogrables que hablaban de la sonrisa del agua abriendo la montaña. Toda creación o pensamiento de loco puede ser destruido por el espíritu. Gracias. Aplausos